Dice el teorema del coseno. Para demostrar el teorema del coseno te coge el triángulo restángulo este, está colocado así, a esto le llama M, a esto le llama N, a esto todo se llama C, esto se llama B, esto se llama A, y este es el ángulo C que es el opuesto, el ángulo A es el ángulo B, y esto es la altura. Entonces lo que hace es para demostrar el teorema del coseno que es A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado, menos 2BT con menos de A. Aquí pone, H cuadrado más N cuadrado, vamos a demostrar esto, Igual a A cuadrado, ¿tú estás de acuerdo con eso o no? Por Pitágora no, tío, que le ha hecho un triángulo rectángulo, H cuadrado más N cuadrado es R cuadrado. Vale, yo también te he de acuerdo. Entonces, A cuadrado es H cuadrado más N cuadrado. C menos B por coseno de A al cuadrado. ¿Dónde saca F? Saca que N es C menos B por coseno de A al cuadrado. O sea, C menos B por coseno de A. Esto es lo que debemos saber. ¿Cómo lo debo hecho? ¿Por qué? ¿Y el coseno de B menos B por coseno de A es M? Ajá, a ver. Entonces, M es B por coseno de A. Coseno de A es E. Coseno de A es cateto conductivo, M partido. ¿No? Y N es C menos M. N es C menos M y M es B por coseno de A. Vamos bien. Entonces, por eso he puesto que N es esto. Entonces, vale. Muy bien. Ahora lo desarrolla y queda A cuadrado igual a C cuadrado más cuadrado del primero, C cuadrado, más cuadrado del segundo, menos el doble del primer cuadrado del segundo. 2B es C por coseno de A. Y ya va quedando dos parecidos, ¿sí o no? Pues queda A cuadrado, C cuadrado, menos 2. ¿Qué me falta? Me falta la B. O sea, que de alguna manera esto tiene que ser esto. Vamos a ver lo que hace. Hay que hacer algo raro. ¿Qué ha hecho? 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 Ha restado aquí B cuadrado, ¿vale? Y después está B cuadrado. Ha restado B cuadrado aquí. o sea, ha restado lo equivalente a b cuadrado y eso que es equivalente a b cuadrado es a c cuadrado menos b cuadrado coseno cuadrado de a o sea que esto tiene que ser entonces tú te vas a por Pitágoras y dices b cuadrado va a ser h cuadrado más b por coseno de a es m m es b por coseno de a que lo hemos acabado ¿vale? bien, pero no hay que hacer eso y atasar atasar esto con esto y esto con esto y ya queda el b cuadrado pasa aquí que haría cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado menos dos veces porque entonces no dejo tú me lo dices que lo haga mañana y no me acuerdo meto un rabo tú